Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos a veces más a mi canal y a un nuevo vídeo de Bravely Default MC y bien, estamos en la ciudad de Floreme Floreme, Floreme en la ciudad pecaminosa esta tan bonita, toda de luces y conejitas cachondas, MC, en fin y veníamos aquí en busca de Drade del templo del agua, iba a decir sí, el templo del agua del Zelda de la bestial del agua hay Luna ahí vale no sé quién seré campain oh, soca, soca claro, y tú estás ahí con el incienso un poco de feromonas, ¿no? bueno, ya bajó los FPS sí, sí, con la calma, ¿eh? perfecto, ahora sí un poco pureza de cuerpo, sí, sí oh, sí, igual que ahora pecaminoso todo no, sí, es ahora más guapa no, yo llevo la pantalla más chula no, yo llevo el colgante mejor no, yo llevo el pelo más bonito oh qué guapa que esta idea madre mía MC la ciudad del deseo la ciudad de los marranos hombre, no, bueno hombres pueden haber pero creo que yo más en la ciudad del Yuri mentiras, secretos claro, fue así de nos han corrompido a todos claro, como él se esperaba a unas mujeres y a machista me ha dicho Ringaber, tú cállate oh, baba, saba eh, sí, claro sí, 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 mucho texto venga, ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir? maravilloso ves el templo del agua como odio el templo del agua me encanta pero lo odio del Zelda, eh ya tengo calor pecaminosa querrás decir pues vamos al templo del agua creo que ahora había varias al salir creo que era ahora que había varias misiones esas segundas parece que la vestal del agua y tú estabas muy unidas Olivia era mi única amiga es muy importante para mí fue mi primera Yuri somos la misma edad y nos seleccionaron como sucesoras en la misma época después sucedimos a nuestras predecesoras y nos convertimos en vestales también a la vez ¡qué casualidad! siempre estábamos juntas recorriendo el mismo camino dormíais juntas también, ¿verdad? no sé cómo habría podido superar la información como vestal sin la formación sí, he hecho información en fin siempre era la más talentosa más lista que yo y también más cariñosa brillaba de tan refugente hubo una época en la que nos escribíamos casi todos los días a pesar de la distancia siempre la sentía cerca de mí ¡oh! lo que hace el amor cuando nos hicimos vestales nuestras obligaciones nos impedían hacerlo tan a menudo pero nunca imaginé que pudiera pasar algo así no te preocupes seguro que la encontraremos puede que también te esté buscando ella sí, claro y gracias, Tiz de nada vale esta horquilla cuesta un riñón y medio pero aquí es monísima sí, claro ocupa más ella que tú pero bueno vaya cada chica es más guapa que la anterior una delicia para la vista aléjate de ella idea aléjate porque de doringas no el otro día cuando mamá no miraba me probé sus pintalabios era súper bonito o sea maravilloso me parece espectacular lo siento pero no me interesan las chicas que se quedan ahí plantadas enseñando su aburrido pelo sin colores pues mi color es más bonito que el tuyo pero perdona y el mío es original o sea es un rubio es un un rubio dorado hermoso y precioso y espectacular lo miramos y lo compramos todo ¿verdad? en el antiguo capítulo claro es que esto lo compro en días diferentes ahí lo compro lo estoy jugando en días diferentes el arco no me interesa no me interesa que vayas a dos manos vale si lo tenemos todo también dormimos sí y tú que me cuentas siempre me he sentido muy insegura con mi cara y con mi cuerpo y con todo muy insegura ah entiendo pues nada es ejercicio vale no aún no aún no hay misiones secundarias de esas guays porque ahora puedes conseguir en esa parte de flore puedes conseguir tres conversación una vida devota no hay nadie aún así es un alivio ver que el templo está intacto el templo del viento estaba destrozado me preocupa que este estuviera igual y a mí al menos parece que las novices escaparon o eso espero el olor de este lugar me pone tan nostálgica dicen que los cuatro templos tienen un diseño parecido a lo mejor es la misma sensación la construcción es sencilla solo piedra y ventanas simples sin adornos o accesorios y las columnas que son pero con los rayos del sol la sala se impregnaba de una pasión de calidez me encantaba observar como la luz atravesaba las ventanas oye Agnés creo que te están buscando creo que te están buscando por la sala más alejada a la que haya preguntado para que digas todo eso puedo imaginarme lo pasible que sería seguro que a los demás debe parecerles una vida aburrida y monótona pues por supuesto pero para mí la vida en el templo era enriquecedora y muy tranquila la tranquilidad está bien con moderación pero nunca tuviste la necesidad de saber lo que estaba pasando en el mundo exterior no es que renunciemos totalmente al mundo exterior es que el mundo interior del templo es suficiente para nosotras eso es todo eh me entiendo secretos y mentiras cofre ajá otra poción panacea panacea sí bueno como veis aquí no aquí está todo de chill todo tranquilo vamos al lugar más alejado bueno por aquí creo que es el más alejado a ver pluma de fénix todavía no se me ha muerto nadie a ver aquí hay eh lo ha adivinado estaba un poco lejos pero estaba es bonito por eso el templo del agua a ver jodito vale aquí también nos harán sí bueno pues mejor ¿no? bueno ahí había trapos y vestidos por ahí teados ¿no es esto? entiendo eso ya es otra cosa eso es que ya habían huido desde hace años aquí hay amuleto hielo otra cosa para vender maravilloso ¿qué más? poción x perfectísimo aquí vale otra conversación oh que calor claro en todos los templos tendrá que haber una túnica tirada en el suelo porque sí porque sirve de alfombra ah claro que lo sabes por el olor ¿no? te lleva recuerdos de antaño exactamente ringabelu solo piensa con la con el cimbrel vale por aquí ya no hay nothing more por aquí hemos ido creo que aquí no había ni batalla ni nada o sea que pero aún así vamos a guardar por si acaso vale no será el caso pero por si acaso vamos a ver aquí también hay algo raro ¿no? porque veo nani ah también está oscuro pero parece como si lo ah para que nadie lo pueda tocar no no bueno al menos ha sido lista pues como está muerta la hemos cagado exactamente vamos se lo echa en cara Agnes te lo ha explicado pero de manera espectacular te lo ha explicado pero vamos porque se me tengo con tanto calor cuando estoy grabando me cago en satanás oh porque no 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 así Sí ¿Dónde? O sea que Agnés también podría hacerlo Le está diciendo Pues deshácelo Venga Pues aprovecha ya que estás aquí Aprovecha y despiértalo ¿Demo? Eso digo yo Airi bien dicho Díselo Díselo Estoy de acuerdo ¿Y si está en la otra punta del mundo? ¿Qué hija mía? Oye pues mira Poyagua Claro Exactamente A lo mejor te puedes pasar Un año para encontrarla Exactamente Vamos a preguntar a la matriarca Obabasama Todo muy lógico A ver ¿Qué me han regalado? Anteo como FN y poción Vale Maravilloso Salir Pues nada Salgamos Este cofre se lo acabo de coger ya ¿No? Hasta luego Mari Carmen Bueno Vamos a ver Las luces estas me encantan Valkiria e Ingeria Dios Dios Asuruna Mírala Ahí está Oh Marida Como no se nota que es Olivia ¿Verdad? Por el traje No No ¿Sí? ¿Por sí? No Parece la Hinata Hola Hinata Ahora ya no es Olivia Se llama Hinata Y Hinata ¿Dónde coño estás? Ven a ayudarme al templo Hombre Joder Que calor La puta madre Pues vayamos A Florey Again Y a ver Que lo cuente la matriarca Vale De momento A ver Que no hay ninguna misión Creo que primero Es hablar con ella La vida de Agnés 8 8 8 Por el culo Te la antocho Por 3 En fin Vale Así se ve mejor el juego ¿Verdad? Con la pantalla Es tan grande Pues notalo de abajo A ver Tú hombre ¿Qué haces ahí? Ilegal Eso es ilegalísimo A ver Sí, sí Así te lo digo Tal cual Joder Pues madre mía No tienes contactos O algo Por el mundo ¿Qué miras Chuchi? Está mirando Está mirando En el limbo Exactamente No sé Que habían atacado Los templos No sé Digo ¿Eh? Entiendo Sí, sí Vamos Vaya Vaya grupito Eh, sí Pero Bueno, también Bueno, vamos a ver Ah, sí Sí, sí Sí, sí El concurso Sí, sí Mucho texto Sí Maravilloso Maravilloso Míralo tú misma Hija mía Míralo Ah, vale Pues sí que lo dice Eso digo yo Hombre, no A ver Si lo dices Por qué ha pasado Y por qué Tiene que ser así Exactamente Honky, da yo Claro Sí, ahora Como no tenga puro El culo No sé yo No, no Ahora es una mierda De concurso de belleza Que eso, ¿verdad? Sí Y si resulta que Olivia Está en el continente Del quinto coño ¿Qué? Se va a enterar Por video emisor ¿No? Hombre, como no den Ese programa por la tele No sé yo, eh Bueno, pero le damos Papales a todos Perfecto Perfecto Yo creo que si va a ir Ella gana Yo también, eh Yo también estoy de acuerdo Que deberíamos despertar Primero el puto cristal Y ya gane por saco Aire Tiene razón Qué pesada Lo primero es despertar El puto cristal Porque ahora imagínate Que está al otro lado del mar Y como el mar está podrido No puedes pasar en barco ¿Eh? En fin Ahí lo dejo dicho Pues tienes que vestir Como la furcia Ya está A ver Por supuesto Apel Sí Sí Hombre, vestida como la furcia Maumero, ya va Bueno, las dos Yo creo que ahora Ella participa y gana Vamos Eso es verdad Lo dice en buena fe Tiene que el pelo Póntelo naranja Póntelo verde Póntelo lila Claro Bueno No te ocurrir Que es un cabrio Kawaii No me deja en paz Exacto Póntelo sexy El pelo Y las zonquillas Y ya está Pues nada Hoy toca el capítulo De dar vueltas No hay nada Ideal de la muerte aquí ¿Y de qué? Ideal de la muerte Ya sabes A la moda Así es como se dice Mi ciudad ¡Oh, mira esto! ¡Tachán! Un chal de fino Florreado antiguo Es precioso ¿Y tan ideal? Ideal no Ideal de la muerte Vale Ideal de la muerte ¿Dónde lo has encontrado Edea? Quiero uno ¿A que sí? Me lo regaló mi madre Hace muchos años Si te envuelves con él De esta forma ¡Ay! Es el complemento perfecto Tope ideal de la muerte Aunque tú siempre vas a la moda Edea Gracias A la moda no Ideal de la muerte Y tú no te quedas corto Con esto de la moda Ringabel Siempre estás pendiente De tu pelo Y tus zapatos Están reducientes ¿Qué puedo decir? Me gusta ir perfecto Llevar tu pez Una delicia Y una responsabilidad Zapatos Y cinturón A juego Pero eso es solo Al principio No sabéis ni la mitad Guardo la ropa Que más me gusta Para no mancharla Claro ¿Y para qué la quieres Si no te la pones? ¡Ay! Lo ves Tisu Eres el único Polarino del grupo Pruébate este chal Esta temporada Está de moda en los hombres Pero esta temporada Hace calor ¿Para qué quiero una bufanda Si no hace frío? Eso digo yo Bufanda No es una Toma Pruébatelo A veces hay que sufrir Para ser ideal de la muerte Debo de ser ridículo Pues nada Pensaría que es una toalla Para el sudor Tis Esta es muy Ideal de la muerte Un atondo perfecto Para arreglar el jardín Maravilloso Vale A ver ¿Qué nos dice esta? ¿El último entro? Pues esa arquilla es más cutre Que vamos Más cutre que tu cara Himitsu Bueno ¿Serás cerda? Con lo fea que eres Y aún me dices Que no me lo vas a decir Oh ya tengo la silla sudada Tío Qué asco Espectacular Ya me he puesto una toalla En el culo Vale A ver Ahora tenemos que hablar Con la de la botiga Pero primero Porque nunca me fío De que se me pueda Ir a la mierda Todo Guardar Sí Gracias Sigamos Ajá Sí Ha hecho una horquilla De arce espiritual Sí Ah Que ganas Ah Pues enseñamos el pelo Ah Vale Ya lo veremos No problem A ver Conversación again Va Eso no me interesa Sí ¿Qué comen aquí? Pues no sé qué hace cuánto Yo qué como Tú qué comes Lo qué come Estoy aquí para ver carne Pon tu ropa sexy O déjame en paz Eh Perdona Puto pervertido De los cojones A que te tiro al agua Y te ahogas Por gordo A ver Ahora con esta niña A ver A ver Caminoido Ya Que tal Yo Ya claro Oh Sí claro Porque Tú eres muy bella Pero mucho Entiendo Sí claro ¿Te crees que voy a descubrir algo? Te lo voy a decir a ti Cerda Claro que sí A ver Cás te va yo Pervertido De los cojones Una opinión fundamentada Por supuesto Daré Ah yo sí Edea va muy bien encaminada Edea ¿Te has llevado Ringabel A otra de tus jornadas De compra compulsiva? Jiji ¿Qué puedo decir? Veo toda esta ropa Y no puedo contenerme Eso está claro Viendo todas las bolsas Que lleva Ringabel Mis pobres manos Esto lo vale O sea Mirad este vestido Increíble Pero Edea Ya tienes uno Prácticamente idéntico ¿Qué? Son totalmente diferentes ¿Lo ves? Este es más corto Es el último grito Si vas a comprarte Uno nuevo Cada vez que cambie el largo Pronto te quedarás En un duro Sí Y mi economía No me permite Mantener su pequeña adicción Está claro Que la mía Tampoco es para tirar cohetes No tengo ni un duro Jeje No me digas Muchas gracias Tiz Ah Esa es mi cartera La madre que parió de idea ¿Eres tú? A ver ¿Qué me cuentas? ¿Sexual? No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Pero No me gustan Por supuesto ¿Y qué viejo va a ser? A ver Vale, por aquí ya no hay nada más A ver si por aquí Vale, vamos a ver otra vez la matriarca Que nos cuenta esta mujer ¿Quién va a ser? Pues por supuesto ¡Iguzo! A ver, más conversación Ropa sexy Me asombra que el sabio sigue yendo a pie de una ciudad a otra Eso prueba su enorme compromiso con la ropa sexy, querida Desde el primer momento supe que no era un abuelito corriente Bueno, no me importa haber venido aquí, pero... ¿De verdad queréis que Agnes se ponga ropa sexy? Me temo que no entiendo de eso ¿Qué es lo que hace que un conjunto sea sexy? Oh vaya, ¿cómo explicarlo? Pero lo que lleva idea es sexy Un momento Agnes, querida ¿Por qué estropear a sorpresa? Primera cosa que añadiré hoy a mi lista negra Ringabel Vale, pues creo que tenemos que... Hacer esta misión pequeña Petalio Tengo que encontrar Petalio Si no me he tiñido el cabello No estaría la última Puede que la mujer que lo vende llegue hoy Quizá llegue hoy Me he saltado comidas toda la semana para ahorrar Espero tener suficiente Entiendo Vale, a ver Ahora tenemos que ir preguntando por la señora del tinte Porque es muy importante hacer las misiones estas secundarias Ah, vale Eh, Nani Vale Ahí está la primera visión Vale Ah, encima de las cepillas Hay solas, ¿no? Bien, maravilloso Sí, cuando sabéis de qué están hechas Maravilloso Maravilloso Pues para qué dices nada Si sabes que van a ir Pues no se les hubiera dicho nada Claro Hombre, al menos ya me podía hacer algo de regalo Digo yo, no sé Sí, sí, de nada De nada Por lo menos me podía regalar Regalar algo, ¿no? A ver Tú, niña No, tú A ver Ah, soy el tinte Perdona ¿Yakuman? Qué caro Eso digo yo Y la tía ha dicho que ha dejado de comer durante una semana O sea que si ahora es una semana Tienes un millón de PG No, digo ¿Y de qué trabajan? No sé Tienen un burdel ahí arriba Tienen un burdel ahí arriba Por ringabel Estoy de acuerdo Te teño de lila Vale, creo que ahora ya podemos hablar con la de arriba Y ahora ya irá con el pelo teñido Exactamente Ya se ha tenido el pelo Claro Pero ringabel te puede dar dinero Oh Eh, sí Eso digo yo Oh Madre Dios Sí, ya lo sabemos Eso digo yo ¿Por qué ringabel? Claro ¿Querés un host o qué? Ringabel el host Pues nada ¿Qué hemos hecho en este capítulo? Dar vueltas Vale Prontemos en esta tienda Aquí a ver ¿Qué nos dice? ¿El tinte de cabello? Sí, es la última moda Eh, maravilloso De celeste, entiendo Entonces tenemos dos lugares para la Dos lugares para la hill tenemos Así que vayamos a ver el mapa Tenemos dos lugares para ir exactamente Primero iremos a la derecha mismo Va Pero eso será ya en la siguiente ronda Porque Sí, creo que hoy ha sido un capítulo un poco Aburrido Pero es lo que hay de vez en cuando Así que gente Espero que os haya gustado mucho este capítulo Y os haya gustado mucho este juego Si es así Dale a like, suscribiros Que calor tengo Me estoy poniendo calor Porque cada vez que grabo Es como así Si esta parte de aquí Fue una burbuja De lava De flores lava Creo que mi silla es lava Así que gente Me voy derreténdome Como un helado al sol ¡Gracias! 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 Gracias.